Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Italia 2020 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 6 de septiembre se ha disputado el Gran Premio de Italia de la temporada 2020 de la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos el ganador fue alguien que no se esperaba en ningún momento la victoria hasta la segunda mitad Recordemos que la carrera estuvo con bandera roja a causa del accidente del monegasco Charles Leclerc que había roto una barrera de contención Y bueno, recordemos que Hamilton que largó la pole terminó muy retrasado después de tener que cumplir con una penalidad por acceder al pitlane sin haber estado abierto Bueno, y lo mismo fue para Antonio Giovinazzi Bueno, el ganador de la carrera fue el francés, el joven francés Pierre Gasly del equipo Alfa Tauri, Alfa Tauri Honda Y bueno, el segundo lugar fue para el español del equipo McLaren Renault Carlos Sainz Jr. Y el tercer lugar fue para el canadiense de Racing Point Lance Stroll Bueno, y además con respecto a la victoria de Pierre Gasly Es la primera vez desde el Gran Premio Mónaco de 1996 que gana un corredor de nacionalidad francesa Bueno, curiosamente en el Gran Premio Mónaco de dicho año ganó un piloto llamado Olivier Panis Que recordemos esa fue la primera y única victoria de su carrera Y curiosamente fue también con un automóvil motorizado por Honda Y fue precisamente un líder con motor Mugen Honda Precisamente, bueno Y además para Carlos Sainz Jr. este es su segundo podio de toda su carrera en la Fórmula 1 Recordemos que el primero también fue bastante inesperado Que fue precisamente en el Gran Premio Brasil de hace casi un año En el cual ascendió al tercer lugar cuando fue penalizado Hamilton Y bueno, y Hamilton fue penalizado en este reciente Gran Premio Italia Y Sainz terminó en el podio Bueno, y además para Lance Stroll Lance Stroll no se subía al podio La Fórmula 1 desde el Gran Premio de Azerbaiyán del año 2017 Cuando corría para la escudería Williams Y para el equipo Alfa Tauri Es su segunda victoria de toda la historia En toda su trayectoria a la Fórmula 1 La primera fue hace más de 10 años También en el Gran Premio Italia Pero cuando tenía la denominación Toro Rosso Y fue con Sebastián Fetel Que fue una gran carrera bajo la lluvia Y bueno Y además este es el segundo doble abandono Que tiene Ferrari en esta temporada 2020 Recordemos que ya tuvo doble abandono En el Gran Premio de Estiria La segunda carrera Y bueno Y la Fórmula 1 va a continuar en Y la Fórmula 1 va a continuar en Italia Se traslada al circuito Al circuito normal de Mugello Pero en este circuito No se va a correr Con el nombre Gran Premio Italia Como en Monza Sino que se va a correr con el nombre Gran Premio de la Toscana Y bueno Y será precisamente el próximo domingo Y bueno Y ahora con esto me despido Adiós Camifuera Chao Camifuera